¡Ey! Acaba de llegar a la arena. Esto aún no ha empezado. Este es el principal, es el secundario. No hay ni Dios aún porque esto no ha empezado aún. Me duele mucho la puta mano de llevar esto. Ahora voy a ver si me encuentro con Quantum. A la aventura porque me acaban de dar mi pase de prensa. Y una bienvenida de ron negrita. Vaya de puta madre para hacerme un mojito. Así que nada, voy a intentar buscar un sitio donde acampar porque madre mía, es un poco locura. ¡Vaya de puta madre! La mala la igual, me pide una perra y bien. Y me da igual, me pide una perra y bien. Y me da igual, me pide una perra y bien. Si no me pide una perra y bien, me pide una perra y bien. Debe nada, bebe, bebe. Y me pide una perra y bien. Bueno, para si alguien no lo sabe, somos las pegatinas. Y hacemos cosas y cositas lentas. Para dormir. Bueno, ¿tenemos ganas de fiesta o qué? ¡Sí! ¡Venga, ganado! ¡Venga, ganado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!